¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. El día de hoy vamos a continuar hablando de esta acción diferida para los jóvenes que arribaron aquí como menores de edad y que de alguna manera pues está generando la ayuda para que puedan ellos conseguir un permiso de trabajo, eventualmente regresar a la escuela y tener una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Entonces, se calcula que más de un millón de personas serían elegibles en todos los Estados Unidos para poder aplicar a esta acción diferida. No es el RIMAC, no es una reforma migratoria, no va a dar permiso para residencia ni camino a la ciudadanía, pero es una protección que se le da a nuestros jóvenes en contra de las deportaciones y el beneficio de un permiso de trabajo que es muy importante. Sin embargo, a la fecha solamente 75 mil personas han aplicado. De hecho, están llegando inclusive las citas para la toma de huellas. Es decir, estos procesos ya son una realidad, ya están caminando, pero solamente el 75 mil personas han aplicado de este universo de más de un millón de personas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues nosotros nos lo preguntamos. Pareciera que hay demasiada mala información en las calles y que la misma gente no está recibiendo la asesoría correspondiente por parte de abogados, por parte de organizaciones comunitarias que han estado apoyando para que la persona pueda obtener este permiso de trabajo, esta protección en contra de las deportaciones y pues poder permanecer sin tanto problema en los Estados Unidos. Yo le recomiendo, si usted considera, cree que puede calificar para esta acción diferida, acérquese a una oficina de abogados, vaya a un centro de atención comunitaria para que usted pueda evaluar si usted califica y puede ser una de las personas de estos jóvenes soñadores en que puede usted obtener este beneficio. Es una oportunidad que no se había dado en los últimos 20 años y que tenemos que aprovecharla. Es el primer paso rumbo a la reforma migratoria, rumbo al RIMAC y es momento de aprovecharla. Hasta aquí mi comentario de esta semana. Muchísimas gracias.